¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir por favor cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete años. Siete, por ahí, ya no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Es mucho raro, los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal para la Jave Hero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!